¡Increíble! Por primera vez, por primera vez llegan los reyes de la alegría, los cómicos de vuelos ¡Atención Progreso! ¡Che, che, checa! El Cholo Cirilo Y el Comandante Guayhuaco Lábado 19 de Septiembre En el Centro Educativo Nicanor Reategui del Águila Desde las 6 de la tarde ¿Tú no tienes documentos? No tienes documentos para paleta ¿Me he pagado? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Sí Bueno, este mismo tendría que verlo, mi papá ¡Liga! El Papa de los Cholos El Cholo Cirilo El Cholo Cirilo ¡Vente al Comandante Guayhuaco! ¡Se dice, guardia! ¡Guardia, guardia! ¡Con fuerza! ¡Guardia, carajo! ¿Guardia, carajo? Haciendo reír a chicos y grandes El Cholo Cirilo El Cholo Cirilo Y el Comandante Guayhuaco ¡Esto no es todo! ¡Increíble! ¡Y el gran reto! ¡Con los mejores danzantes de tijeras! ¡Por Ayacucho, el renegón bachachachaki! ¡Por Huancabelita, el rey potochi! ¡Y por Apurímac, el ruso bandito ayachachá! ¡Y también mujeres danzantes! ¡Palodita de Puccio vs. Diablita de Oro de Huancabelita! Abado 19 de septiembre En el Centro Educativo Nicanor Reategui del Águila Desde las 6 de la tarde ¡Bienvenido a Cholo Cirilo! ¡Qué dijo!